Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Si es la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos De la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá Y más allá Y más allá Regresemos de número en solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número en solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número en solo un trueno de horizontes Regresemos de número 1